Ahora que viste que ni siquiera te llama Vienes a buscarme, recuperar mi cariño Tú me despreciaste y no podré perdonarte Te viste pensando otra vez antes de humillarme Ahora que sabes cómo es la vida Este mundo da vueltas, estás arrepentida Que no, no vale más que los sentimientos Y ahora me siento tranquilo y feliz Pues en mi pensamiento no quiero nada de ti Como viste, cuente, que no voy a jugar con ti Te tocó perder, te la jugaste con él, te marchaste Ahora que tiene el corazón malherido Tú empiezas con él, que el sexo de él te olvida a mí hasta como amigo Sueñas junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo Y que cada noche la pasas conmigo Quédate con él